Para ser campeón hay que ganar, gritaban los hinchas, y tenía muy claro que este era el partido, que San Lorenzo tenía que aprovecharlo. Ahora viene sucediendo lo que le ocurre en los últimos encuentros a San Lorenzo. Juega mucho mejor que rival, domina posesión y campo de juego, pero le cuesta concretar en el arco rival todo lo que crea. No hace goles. No hace goles. Salvo Cauterucho, que ahora no lo tiene. Exactamente. Por eso el graf que decía ahí, si necesita un nuevo, empieza a ser la pregunta. Los dirigentes también están planteando esta posición. Pizzi habló de que necesita un nueve. Me voy a olvidar, si no te lo digo ahora. Me dijeron que esta semana van a ir a buscar a Riaño. No sé si Boca se lo va a dar. Tampoco parece ser una figura rutilante, no sé si Riaño es más que Perón o que Villalba. Discutilo con Lamens. Yo te estoy dando una información. Van a ir a buscar a Riaño. Eso lo que muestra es la desesperación de la necesidad de goles que tiene San Lorenzo. San Lorenzo jugó bien, lo mereció. Y es llamativo lo de Goy Cruz. Porque generalmente yo a Goy Cruz le elogí a lo largo de todas las campañas de estos últimos años, desde Asada y Coca en adelante, su predisposición a jugar bien, a buscar puntos por el buen juego. Bueno, ayer resignó todo, aguantó el partido, salvándose como en esta oportunidad el pase de Alan Ruiz para Villalba y aguantándolo. Lejos de lo que pregonaba históricamente en los últimos encuentros, por lo menos Martín Palermo, el fútbol histórico de hoy, Cruz, y lo que quería demostrar. Un poco de eso. Vos decías, San Lorenzo no hace goles. No hace goles y así todo está a un punto del líder. No hace goles pero juega bien. No está bien, ganó, ganó Rosario. Cuando digo que no hace goles, digo, no convierte todos los goles que debería en proporción a lo que tiene la pelota y a las situaciones que genera. Exacto. Eso quiero decir cuando digo no hace goles. Acá se dice de un penal que no existió, se pelea por un penal. Acá cortó una jugada porque había un jugador de Cruz tirado. Para mí este jugador estaba fingiendo, estaba exagerando el dolor y le paró un ataque a San Lorenzo. Y acá hubo algo curioso que es la protesta de Ortigosa y el pique cuando le iba a devolverse y gale la pelota. Ortigosa se interpone, rebota, van a ver, y le queda un jugador de San Lorenzo solo. Esto no es gol y no termina en un escándalo de casualidad, ¿eh? Con los 22 jugadores agarrándose a trompadas. Sí, en serio, es tremendo lo que pasó. Yo terminaría con el famoso fair play y cortar el partido, déjate probar, chico. Rechaza y pega en Ortigosa. Está militado, ya lo haces. Claro, es muy curioso todo eso. Además Ortigosa interpreta que le tienen que dar la pelota a San Lorenzo. Ortigosa dice que estaba cansado, que no corría más el fair play, que se estaban tirando. Es algo que podemos discutir largo después. ¿Hay manos de Sigal y acá? No me pareció, por lo menos no, 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 yo no tiene ninguna intención. No, 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 de espalda la pelota, no hay ninguna intención. No, el pique, ¿qué es lo que discutían? No, ellos querían, ellos querían que le vuelva la pelota y para mí no teníamos que volver. Por eso yo quería que la queríamos que la disputemos. No sé qué cobró porque la pelota era de nosotros y quería a Ortigosa, quería que se la demos. Pero si era en el arco de ellos, tampoco no le íbamos a dar, ellos no le íbamos a dar a nosotros. Bueno, así que se armó un quilombito ahí, pero bueno, con suerte zafamos y le quedó la pelota a ellos, acá se convierten, pero bueno, la verdad que nos llevamos a un punto muy importante. ¿Se complica jugar sin un 9 de un referente de área? No, no, ese es el motivo. Se nos complica porque es difícil y los rivales también juegan y tienen buenos equipos. Por ahí nos apresuramos en algunos pasajes en querer terminar la jugada y no elaborarla con mayor paciencia.